¡Prestad atención a todos los miembros de la hermandad de San Paolo! ¡Debido al mal uso de los fondos desde la ejecución! ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, mi amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo directo de nada menos que Assassin's Creed 2 Con 2.0 Como siempre, primero que nada, las gracias a que se meten de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Compadres, chiquitas, gracias, gracias por estar conmigo un día más Esperando que se la pase muy bien, se diviertan y gocen conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos Puedes echarle muchas ganas el día de hoy Sé que es algo tarde este directo, lo sé, lo sé Pero bueno, apenas pude llegar de trabajar Y pues bueno, ni modo, así es esto Echarle muchas ganas a divertirnos y a pasar un buen momento juntos todos Andy Flores, hola, bienvenido Andy Brandon XD, primer comentario, bienvenido compadre Tebel Guini, hola Brandon XD Ok, muchas gracias a todos los que se están conectando Sé que es algo tarde, de verdad que agradecer mucho que se estén desvelando conmigo Pero bueno, si no pueden dormir Ya saben, ya saben, ya saben que pueden estar aquí conmigo conviviendo un ratillo Y llevando pues la fiesta en paz para que pues comamos Comamos, eh Jugamos un rato y pues bueno, si no pueden dormir Pueden echarle ganas y divertirse un buen ratillo, ¿no? Cabe aclarar que recordemos que yo no estoy muy acostumbrado a hacer el 2.0 De hecho casi nunca lo llego a realizar Entonces no olviden que de este lado está lo que es la pantalla del juego Entonces voy a estar viendo de este lado Pero por cualquier cosa le doy comentarios que están justo aquí Eh, Oscar Daniel, hola, bienvenido Ya sabes cuántos directos hoy, Cactus Yo creo que alrededor de unos De unos, de unos, de unos, de unos, de unos Yo le calculo hoy unos 3 o 4 directos Todavía no lo sé muy bien Pero ya saben, hoy es lunes de Skyrim Entonces, o sea que vamos a estar Eh, haciendo directos de media hora Para que podamos Eh, ahí estar conviviendo un ratillo, ¿no? Entonces como tal van a estar Se van a estar realizando los directos de media hora Con lo cual pues buscamos un poquillo Eh, convivir, ¿no? Bueno, perdón Que podamos abarcar varios juegos Y varia capacidad de juegos esta noche Que es cuando pues podemos darnos el lujo de jugar Eh, Alfonso Fragoso Sánchez, Cactus ¿Cuándo vuelven los videos de tecnología? Salud, tío Cactus La verdad es que no lo sé De momento no tengo pensado Que mi canal vuelva a ser de tecnología Al contrario, me gusta que sea de videojuegos La verdad es que Me llevo la fiesta muy en paz Muy bien Me divierto Me lo paso muy genial La verdad que siendo un canal de 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 videojuegos La verdad es que no pido más Me divierto mucho Me divierto muchísimo Muchísimo Y la verdad es que no No me gustaría Por el momento Modificar eso De momento me quiero quedar Así, compadres Con lo que es este Directos de Directos, eh Con ser un canal de videojuegos Pero bueno Por cierto, informarme Cómo se ve el directo Ya saben que siempre me gusta Que me digan Me informen Oye, Cactus se ve bien Se ve mal Eh, se aprecia Eh, mal, bien Todo, todo eso Me ayuda muchísimo Eh, sobre todo A, a saber que estamos Trabajando bien Y que lo pueden disfrutar Lo que es el directo ¿No? Solo lo hace Para su propia diversión Vamos por ti Los movas En fila Prestad atención A todos los miembros Vamos a sobornarlo Oscar Daniel Se ve bien Eh, Brandon Se ve bien Gracias compadres Agradezco muchísimo Ahí cualquier cosilla Igual informarme Que les parece el 2.0 Si es cómodo O quieren que quite el 2.0 Todo ya Saben Que ahí me pueden informar Eh, eh Dice TvGainer Se ve bien Todo, se ve muy bien Todo lo que hace Es chingón Gracias compadre Gracias, gracias Ok Continuamos Ah, mira De este lado hay una misión De mensajería Vamos a marcarla de una vez Espérame Ya estás, carnal Entrega carta Campesino Aún Está Está Algo lejos El viajecito, eh Pero ahorita Llegaremos 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 Corriendo 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 Mierda Está por fuera La pregunta es Donde carajos Está la salida Espera, espera, espera Que por aquí Puedo subir No, hombre No Pero aprovechando Vamos a comprarnos Una buena ropa Digo Me quiero ver Ya tú sabes Papu Me quiero ver elegante Tintes de ropa Evano Humedales Es caro Oye Pero es negro Mira que bonito Me lo llevo De una vez Vamos a gastar dinero Jesús 93 365 Hola, hola Jesús Bienvenido Brandon ¿Quién invita Los sacos? Cierto ¿Quién me hace Una donación? Oh, logro desbloqueado Espera, espera Hombre Es que se me olvida Cómo accedo A los logros aquí Bueno, que de por sí Yo tenía algunos logros En este Pero bueno Vamos a ver 45 30 Juegos de Xbox One O quizá que se divide Bueno, logro desbloqueado No sé si acumulé O cómo me lo cuento Pero bueno Oye, me gustó El traje Ya vi por dónde es Espera Era por aquí 8 segundos Yo creo que subía por acá Sí, ya vi Bien, ya no tiene caso El tiempo lo acabo de perder Oscar Daniel Se te lengua la treva Se te traba la lengua Sí, es que de repente Mi acento Yo creo que es Un poquito fallón Terminica ¿Tienes los Xbox En la sala O en tu cuarto? En la sala En la sala De hecho en mi cuarto No los pongo Porque si no Me corren del cuarto Y me mandan a la goma Por estar grabando Ya que luego Pues me emociono Y grito como loco Y no dejo dormir A mi esposa Ni a mi hija Y a falta de que luego Las patronas se enojan Pues para qué le juego Al chingón Entonces por ello es que Grabo todo en la sala Aunque bueno Ya como saben muchísimos O algunos ya Los más anteriores A mi canal Pues luego Hay veces que Mi hija Me acompaña a grabar Que es cuando Está aquí conmigo Sobre todo porque luego Le gusta ver las Las cinemáticas Las grabaciones Las cinemáticas ¡Ay pendejo! Ya perdí En el especial Lo que le llama Mucho la atención Ahora sí que Es lo que Le atrae Las cinemáticas Le gusta verlas De hecho Con Auslack Recordemos que Estuvo aquí Mucho conmigo Si llego Si llego 12 minutos 12 segundos Voy Es que no sé Dónde está Aquí está Aquí está Ahí está Ah creo que No debí de haberlo Matado ¿Verdad? Creo que no debí de Haberlo matado Chale los campesinos Se ponen bien locos Va Entrale Entrale Contraataque Mira Pum Mira Pum Otro El que sigue A ver si es cierto Papu A ver si es cierto ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el valiente? Otro Ah Por la espalda Maldito bastardo Ah ¿Viste? La garra del Undertaker Bien Después de que vieron Mi hermoso rostro De muy cerca Perdón 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 No sé qué pasó Mi internet Me votó Literal Me mandó A la chingada Pero literal Me votó Aunque Me parece que estaba Apareciendo Lagueado Denme un segundo Voy a checar Algunas configuraciones Por ahí Por favor No se desconecten Permítanme Porque aquí me parece Que estoy perdiendo Hasta velocidad De internet Entonces creo que El directo va mal O creo que Ya se está Estabilizando Por favor informame Cómo lo ven ustedes Si lo ven bien Lo ven mal Aquí me indica Que apenas Se está Estabilizando Uy mira Mi micrófono Ok Pues bueno Ojalá Y no se hayan perdido El chiste es que Le rompí la madre A todos los aldeanos Locos que estaban por aquí Bien verdad de Dios Yo me agarré Aquí Y dije Sabes que Les voy a romper Su madre Entonces Se la rompí Y ahí quedó Oscar Daniel Maldonado Ok Abimar Ya Jesús dice que también Ya Richard Ángel Rangel Perdón Yo la primera vez que me suscribí Era por los unboxing De teléfonos Ya que yo antes Compraba mucho teléfono Y después me di cuenta Que subías también Juegos estupendos Y estados suscritos De eso Oh muchas gracias Richard Tú estás desde que hicimos El cambio de tecnología A canal de videojuegos Lo cual agradezco muchísimo Richard Gracias por Por esa 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 preferencia Lo cual te agradezco muchísimo De verdad Oscar Daniel Si me lo perdí Mr. Crow Me aparece en negro Vuelve a cargar Bueno Alguien informarle Por favor En el chat A nuestro compadre Que vuelva a cargar Que por cierto Por cierto Estoy viendo que el chat No está cargando Espérenme Listo Ya está el chat Te digo Compadre Aviva el Rodríguez Ya es de noche Bastante Dilan Roda Hola bro Aquí de nuevo Bienvenido Dilan Te venía El cactus Porque el gorro En la cabeza Estás pelón Sin ofender No para nada Más bien No me peiné hoy Y adicional Siento que Me veo algo así Tipo asesino Entonces Pues Es más que nada Por eso Pero No estoy Algo Consta Mira Pero No sé Siento que Es mejor así Felipe Pillaca Perdón Cactus Amigo Disculpa Por dejar Tus videos Estuve de viaje No te preocupes Compadre Para nada Al contrario Gracias por estar aquí Ojalá que te lo pasen Muy bien Escar Daniel Ya se ve bien Gracias Escarito Gracias Gracias a todos Los que me informan Que está trabajando bien Alonso Fragoso Sánchez ¿Cuál será el horario De los directos Para no perderme ninguno? Pues Básicamente Va a ser de aguante ¡Ay! Mira una pared Invisible Ah no Este no Perdón Es un puerto Media hora Directo Media hora De Assassin's Creed 2 Media hora Del siguiente juego Media hora Del siguiente Y así Y así Y asado Hasta que salga Todo Mira Lo tiré Mira Mira Lo voy a tirar Ah Se dio cuenta Espérame Voy a tirar Este Voy a tirar Este Ay Dios mío Espérate 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 Mierda Hay pirañas Oye ¿Qué le pasó? Digo Yo quería jugar Nada más con él Espérame Relájate Leonardo Te ven Me aparece Mi nueva foto De perfil En tu directo En el chat Antiguo ¿Me puedes decir cuál es? Me confundí porfa No lo sé No lo sé No lo sé Que esté pasando por ahí Jesús Cactus No saben nadar Eso explica todo Pobrecitos Y yo tirándolos Sería una lástima Que llegara alguien Y le hiciera Esto es genial Espera Ya Ya Espérate Espérate Voy 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 ¿Qué pasó Da Vinci? Espérame Espérame Déjale El robo El dinero Manos Manotas Pro ¿Qué onda? Salud Bienvenido Compadre Felipe ¿Qué se fue El audio? Ah caramba Mr. Crow Me dice que Se congeló La imagen Por favor Informarme Si alguien más Tiene problemas A mí me parece Que están los ruidos Y que también El audio va bien Que todo está Transmitiéndose En buena calidad Pero Pero Ya saben que Me pueden informar ¿Qué pasaría? ¿No? Dice Oscar Que va bien Igual informarme Informarme Señora Ya está muy vieja Deja de robar aire Aquí Estoy aquí A ver Espérate Espérate No seré parte De esto Lárgate De aquí Estoy aquí Bueno ya 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 me divertí Oscar Daniel Se ve bien Jesús Se ve bien Gracias Jesús Francisco Salvador Hola Bienvenido Manos Manotas Proba Super cactus Gracias compadre Vamos a ver Que dice Leonardo Me callo Me salvaste Me salvaste la vida Solo hice lo que debía ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo Nunca he sido demasiado valiente Estoy en deuda contigo De nada Tú te abordo Falta poco para zarpar Puse pausa Puse pausa Porque creo que se está atorando Ah no ya Ya quedó Manos Manotas Proba Super bien Me lo dice como amigo Como jefe Todos a bordo Ayuda la mujer que grita A que vuelva A los muelles Te ven Ya Yo hago Grand Theft Auto 5 Te daría doble like Por eso Felipe Vas a subir Auslag No de hecho ya terminaron La serie de Auslag Entonces ahorita no tiene caso Que ya suba Auslag Ok Tengo que salvar a la señora Uy mira Yo si puedo nadar Yo no me ahogo Pérese señora ¿Dónde está la señora? Ah A ver A ver A ver Ayuto Que alguien me quite esto Ayutate a mi Ah ya vi como de maniobro Ya 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 Mira mira parece que le estoy jalando el pescuezo al ganso Mira 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 Oh si Ezio dale Como tú sabes hacerlo Ezio por favor Eso Ezio Calienta el boiler Para que te metas a bañar Ay señoras Está bien conservada No quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón por la que impresionas aún más Encantada señor Auditore Pero llámeme Ezio Y tú a mi Caterina Ahora Ezio Te has ganado una recompensa ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Es soltera? Si ocurre algo es lo que me podría ayudar Soy todo oído Mira 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 El Ezio bien pervertido Felipe vas a traer una nueva serie No compadre por el momento no Digo hay que Hay que completar las que tenemos por ahí Si planeo Obviamente traer nuevas series Pero digo hay que Hay que completarlas Mira 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 el Ezio Oh si Jálale El ganso papu Si señora Lo que usted diga señora Ay señora Se conserva muy bien eh No te pondrá más feliz Está todo arreglado Gracias Caterina Quizá volvamos a verlo Si alguna vez visitas la ciudad de Forle Será un placer para mí Darte la bienvenida Ojalá si consiguiera mujeres de fácil En los videojuegos todo se puede eh Le ruego que acepte mis disculpas señor Más le vale que me pida disculpas No pasa nada amigo 2500 Ahora ahora ya tengo dinero Eso es bueno Tenemos 8000 Y el cofre también está lleno Pero pero adicional Vamos a la villa A ver espérame Ok bueno Primero vamos a regresar a la villa A gastar el dinero que tengo ¿No? Le llego de aquí ¿Por qué? Porque soy de bar Tengo para transportarme Por cierto no olviden compartir el video Darle me gusta Igual informarme que les parece El chat Si está bien el tamaño Lo que es el 2.0 También si es cómodo O les molesta verme la cara Digo también Yo entiendo Soy demasiado sexy para una pantalla Y eso puede ser molesto O se pueden obsesionar conmigo Buscando fotos de mí en internet O buscándome en páginas como Xvideos O algo así Me han contado que es una página ¿No? Mira ya todo el pueblo está lleno Ha valido la pena que arregle todo esto De por sí me gustó este traje negro Se ve genial El acabado Toscana Y todo ese pedo Ya se arreglaron las ventanas Estaba todo feo Ya está el sol como que alumbra más Eso es algo también No se hace bien hello Bien chido Buongiorno compadres y chiquitas 17.000 papu Ya tengo palas No que diga ya voy para acá Buongiorno Ojalá si consiguiera para los tacos Hola Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Oigan compadres Que por cierto ¿Por qué no me dicen? Estoy notando Que no está apareciendo A la opción de donaciones A ver déjame hacer una prueba Ok Esto es raro Muy 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 raro A ver Dame un segundito Que ya saben que Me gusta Me gusta Me gusta Tener el pelo largo Y andar con el pelo suelto Ah ya vi por qué No espera A ver Bueno para empezar aquí Debería aparecer Pero no aparece Ahí está La de donaciones Y el Pikachu De la abundancia Carajo Ya decía yo Que algo estaba incompleto En el directo Y no me avisan No me avisan No no es cierto Ok Richard Ángel Está estupendo Ese traje Si me gustó bastante Vamos a arreglar Lo último que quedaba El médico Ponga el aguacate Y gasolina De la premium De esa buena De la renovable De la que es cara Y tenemos Toda la vía Reformada Al máximo Mira nomás Papu Ya tengo Todo renovadito Bien hechecito Te voy a decir ¿Qué actos Quieres en tu especial De cuatro años Un directo O que pedito Me eche Ok no La verdad es que No tengo la menor idea La neta ¿Qué piensas? Por el momento No tengo nada planeado Más bien Este Continuar aquí Con ustedes En YouTube Veintiún mil Carnal O sea Ya tengo dinero Para lo que se me dé La regalada gana Puedo gastarlo Puedo hacer lo que yo quiera Es más Vamos a gastarlo Como locos ahorita Mira El piso ya cambió Ya se ve bonito El albañil Lo dejó bonito Mira Hasta este señor Va mejor vestido Que yo A ver Vamos a comprar unas armas ¿Por qué? Porque tengo varo Es más Lo más caro Lo más caro Quiero lo más pinche caro Mil seiscientos Oh Cuatro mil Me la llevo ¿Por qué? Porque tengo dinero Soy de varo Martillo También me lo compro ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero Cimitarra También me la llevo Chinguizuma La masa Ya no me alcanzó el dinero Sigue le jugando al chingo Ya me quedé sin varo Ándale cactus Síguele jugando al chingón Ya me quedé sin dinero Ok Arma desbloqueada En la villa Auditore Y subió el valor Todavía Bien Me voy para acá Ok La villa ya está renovadita Se ve bonita Se ve chula Y toda la cosa Toscana No creo que es a Romaña Flory Ahí está El puerto Vamos a explorar un poquito Esta parte Vamos para acá Porque tengo dinero Vamos Vamos Que igual no se despeguen Que el siguiente Directo Lo más seguro Es que sea de Ah perdón Te ven y ni el cactus Porque no es una serie De Batman Yo tengo el Batman City Y Asylum Arkham Asylum ya lo tengo Compadre De hecho ya lo tengo Ya está subida la serie El Arkham City También lo tengo comprado Próximamente Si lo quiero subir Adicional El Batman Tail O algo así Estaba viendo También ya lo tengo comprado Y si luego lo que me hace falta Es tiempo Compadre De verdad que Créanme que Hay varias series Mira Uy te vas a caer Uy te caíste Pero bueno Este Luego hay Hay varias veces Que quisiera Traer series Pero a veces No me da el tiempo Teve que ni idea Muchos se fueron Bueno no importa Estos directos Son para Convivir un ratillo Desvelarnos Pasar un buen rato Aquí en el momento Mientras tanto Los que estemos activos O los que estén ahí Pues no olviden Regalarme su comentario Como dato curioso En una ocasión Antes de que hiciera El demo de Resident Evil 7 El directo Que más comentarios Llegó a tener Que casi llegó A rivalizar Con Resident Evil 7 El demo Cuando llegamos A tener a 120 personas O sea Fue algo Bien curioso Y no me dejarán mentir Los que estuvieron Ese idea histórico En mi canal Es que En total Fueron como 1600 1800 comentarios Pero Pero Adicional Un día que hicimos Un directo De Skyrim Que éramos como 7 Ahí en un directo En total Acumulamos Como un alrededor De 1200 comentarios O sea que Un directo De 7 personas Que estuvieron ahí Acompañándome Que de repente Llegaban unos Y se iban Llegó a juntar Esa cantidad De comentarios O sea Fue increíble O sea Real Literal Fue una cosa Brutal Que me sorprendió Que casi se pudiera Rivalizar con un directo De Resident El Skyrim Entonces fue algo así Como de What the fuck Increíble ¿No? La verdad es que fue Una cosa Maravillosa Que nunca se me va a olvidar Porque ha sido la primera vez Que he tenido tantos Tantos Tantas personas Ahí En un directo Y lo cual Agradezco Un buen Un buen De verdad Que lo agradezco Un buen Y eso fue Maravilloso Por cierto Deja marco esta talaya Antes de finalizar este directo Ya casi cumplimos Alejandro SM Hola saludos Cactus Ayer te vi Bienvenido Tocayito Gracias por estar viendo el directo Ojalá que te lo pases muy bien Y gracias por regalarme Un comentario Ahí también Lo agradezco muchísimo Por aquí hay un cofre Por aquí hay un cofre ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Ya lo vi al cofre Estoy manchado Ok ok ya Acuérdate Cactus No saben nadar Yo lo sé Yo lo sé Pero es genial Tirarlos a los tipos estos Me divierto tirándolos Ok ya Ya no voy a ser maldoso Ya Ya entendí Que no debo ser maldoso Todo por ti Jesús Ya no los voy a tirar al agua Nada más por ti compadre No los voy a tirar Chococat Ah Nuestra queridísima chiquita Claro que no Yo estoy aquí Desde el inicio del directo Oh Choco Gracias 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 Por estar ahí Te lo agradezco mucho chiquita Bueno continuemos Al agua pato Pum Pélale Ahí está Un poquito de ejercicio Un poco de cardio MR Mi creador Ya jugarás Black Ops De One Próximamente Próximamente Que si Será una serie Que traeré Les digo Por eso es que Luego quiero aprovechar Los directos Para Espérenme Que por ahí Vieron la lentitud Ya Ya se acomodó Ya se ajustó Quiero aprovechar Los directos Sobre todo para Espérame Que se está Trabando el directo Ok Un segundito Voy a hacer un pequeño Ajuste por ahí Puede ser que a algunos Les aparezca Que no estoy transmitiendo Pero es más que nada Para hacer el ajuste De la velocidad De la velocidad De la internet Bien Estoy de De regreso Ya Venga Vamos a ver Vamos a continuar Ok Sigamos Subamos Y Generemos un poquillo Pero bueno Les digo Luego De verdad De verdad Que lo que quisiera Es tiempo Es tiempo 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 De verdad Que Créanme Que si Si tuviera Mira una pluma Genial Ahora no la puedo alcanzar Si tuviera el tiempo Luego Haría tantos directos Para ustedes Y Traería tantas series Que de verdad Quiero traer Ok Ya llegamos a la atalaya Marcamos atalaya Pues bueno Que así sea Pues bueno Compadres Chiquitas Vamos a dejar Este primer directo Aquí Esperando que se me hayan pasado Muy bien Conmigo De verdad Que agradezco muchísimo Que hayan estado conmigo Ahorita vamos a continuar Con algunas otras series O juegos que tenemos Por ahí pendientes Salto de fe Que ahí bien Perfecto A toda madre Y Y Y Y Pues bueno Como les digo De verdad Que Que luego me hace falta el tiempo Vean todas las series Que quisiera traer al canal Call of Duty Deus Obviamente Dark Souls Ya está ahí FIFA ya lo terminamos Gears of War Les Los Osis Y Créeme que lo Quiero traer I am Leap Happy Wars Mirror Age Este es Resident Evil También Plantas vs Warven Rocket League Sleeping Winter 2 O sea Un sin fin de juegos Que quiero traer Bienvenido a Rudy Alberto Echeverría Morales Bienvenido Compadre El Al A la familia Cactus Jack Pues bueno Continuemos Yo creo que ahorita Nos vamos a ir con Dark Souls Para Para seguir avanzando Y un poquito en la historia De Dark Souls Sobre todo porque ya aprendimos Cuál es el camino que tengo que seguir Pero bueno Eso lo dejaremos Para el directo de Dark Souls Muchísimas gracias por haber estado Conmigo en este directo En esta pequeña media hora Ojalá que se lo hayan pasado muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó No olviden darle me gusta Compartirlo Y dejarme su pulgarcito arriba Si ustedes creen que me lo les cocino Pulgarcito abajo Igual se agradece Saludos amigo compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente Directo Saludos Ah por cierto Gracias a los que le están dando La bienvenida a nuestro compadre